La salida de Silvillo también es propicia para las carreras por la banda izquierda y hasta el momento prácticamente en todos los juegos de ataque del Barcelona Soy raulista, pero es que Raúl no se lo puede hacer esto, Jorge Bueno, a lo mejor tiene algún tipo de problema físico No, 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 no digo el cambio Es que le ponen en unas posiciones, está corriendo por todos los lados Raúl Este Ronaldinho le ha tocado, balón para Silvillo Silvillo se la quería llevar y al final va a ser el balón para el Real Madrid La quería tocar ahí en corto Guti Messi con el balón, Messi El balón para Ronaldinho, Ronaldinho la quiere pelear, la quiere pelear Ronaldinho Ronaldinho la quiere pelear ahí con Romiño Qué bien lo hizo Robinho, qué bien lo hizo Robinho, tiquitaca ahí de Robinho Tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca de Robinho No nos va a pasar mal Por favor Salines, te ruedo que me escuche Vamos a ver ese balón, ese balón jugado por parte del Real Madrid Vamos a ver Ahí va, qué parada de Valdés Qué parada de Valdés Qué parada de Valdés, el tiro de Valdés Vaya dos porteros Qué dos porteros Segundo y tercero, menos goleados Mira, 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 Van Nistelrooy Lo hizo bien, ahí va Vamos a ver ese balón Ese balón que lo cortó sin ningún tipo de problemas Sergio Ramos, otra vez el balón Otra vez el balón para Higuaín Higuaín con el balón ahí, tocándola, tocándola hacia la otra banda Para Diarrá Diarrá que va a llegar Diarrá para Robinho, perdón Mejor dicho, el balón que iba a Salgado Falta De izquierda maravillosa Bien, ahí tenemos a Robinho Robinho con el balón ahí tratando de jugar Falta Falta Sí, señor Falta Clara de Márquez Falta Clara de Márquez Está claro que Barcelona no se esperaba este infierno Que está pasando No Y lo que le queda Y lo que le queda porque creo que va a pasar los primeros 15 Con el cansancio encima con la avalancha del Real Madrid Sí Bueno, pues falta El balón está desinflado El balón está desinflado Está desinflado Aquí se desinfla alguien Willy, sí o no ¿Eh? Inclusive, pues La porra de hecho no la ha acertado nadie Nadie la ha acertado la porra En el paseo marítimo de la Castellana Con todas las autoridades No, pero es un golpe de autoridad el Real Madrid No solamente si gana el partido Sino el modo en el que lo está ganando Sí, sí, sí Vamos a ver ese balón, ese balón ahí que trataba de meter Y Turán Turán se va a llevar el balón Que bien solo ha llevado Turán, eh Va contra el Atlético de Madrid Sí, sí Vamos a ver ahí Ese balón, ese balón por los aires del Camp Nou El equipo que más partidos ha ganado fuera El Real Madrid El equipo que más ha ganado fuera Y contra el equipo que más ha ganado en casa Ah, hay falta ahí de Robinho Le escapó a Márquez, cuidado el contraataque de Arraa De Arraa con el balón, de Arraa con el balón, de Arraa con el balón Pásala ya, de Arraa Pásala, pásala, era Robinho, Robinho el que llevaba el balón El balón de Guti para Robinho, Robinho con el balón Atención ahí, Van Nistelrooy, Van Nistelrooy Así que balón de Robinho, Robinho a las manos Qué poco necesitó para golpearla con esa violencia Al final se la va a llevar el Real Madrid Tocando el balón Higuaín, retrasando el balón Balón de Michel Salgado Tocando el balón, ya el Real Madrid No, la tocó, la cortó, Puyol Balón que pueda aprovechar ahí, pueda aprovechar El Real Madrid Vamos a ver ese balón para Robinho Robinho con el balón, ahí está jugando la Robinho Robinho, Robinho, Robinho que se quiere meter Bicicleta de Robinho, una bicicleta, dos bicicletas Casi Arregó mucho, sí Arregó realmente mucho de Arraa, Robinho con el balón Ahí está jugando la Robinho Balón jugado por parte del Real Madrid Ahí está jugándola, jugándola El Barcelona, balón de Meletti, Meletti, Meletti La cortó, la gaga terapia Balón que va a llegar a Tiburón Puyol Este para Turán, Turán, Turán Pero al final va a ser balón para el Real Madrid Se trató de llevar Robinho Balón jugado por parte de Puyol Ahí tenemos a